La relación con los difuntos es total. Nosotros no somos nada sin nuestros ancestros. Absolutamente nada. Entonces, toda la humanidad tiene ancestros africanos, como te decía anteriormente, toda la humanidad tiene ancestros africanos, tiene genes africanos. De hecho, hay nórdicos que tienen más características africanas, de genética, estoy hablando, que un nativo contemporáneo de eso. Ahora, la base de nuestra vida está sobre los que vinieron antes que nosotros. Ellos nos guían, ellos se nos revelan, ellos nos hablan y un poco que cumplimos con sus funciones aquí, con sus funciones en la tierra. Cuando morimos, nos vamos al mismo lugar de donde vinimos, al mismo lugar de donde nosotros hicimos una especie de pacto con Dios, nuestro Señor, acerca de qué cosa venir a cumplir aquí en la tierra. Y entonces, se cumple el plan de destino de cada uno de nosotros, se cumple el plan de destino, que puede ser que sea derecho, zurdo, ambidiestro o de cualquier manifestación. De eso, con eso te estoy respondiendo. La pregunta anterior, es decir, que no importa que tú seas caucásicos, seas chino, seas japonés, etcétera, no, tú tienes ancestros africanos, tienes ancestros africanos y esos ancestros africanos, a partir de la religión nuestra, que tiene contacto con toda la ancestralidad de la humanidad, creada por Dios nuestro Señor, entonces puede intercambiar totalmente con esto. Regresamos a donde mismo vinimos y debemos regresar con mayor potenciación espiritual, con mucha más luz, hasta el momento entonces en que está en un momento de iluminación, como pasó con Shiddhartha Gautama, con Buda, etcétera, que alcanzó la iluminación y no regresó más a la tierra, es decir, y se mantuvo ahí. Y nosotros pensamos, tenemos ciertas relaciones con estos pensamientos cosmogónicos, como mismo pasa con la cosmogonía andina, que también creen en este tipo de cosas, en la transmigración de las almas, la potenciación espiritual para el reencuentro definitivo con Dios nuestro Señor.